No somos nada, sin saber qué va a ser de nuestras vidas. No somos nada, sin encontrar una sanidad. Sin ti en mi vida, ya no soy nada. Porque jamás te volveré a soñar, de pronto sin saber que ya no te amaré. Porque yo solo sé que solamente tú me podrás manejar. No deberás arrodillarme frente a una nueva mujer. Que me sorprenda diciendo que siempre te amaré. Pegaré la vuelta, no lo pensaré. Pero si tú me dices oye y vuelve, yo te lo juraré. Que siempre te amaré, te pediré que vuelvas, que vuelvas esta vez. Dime qué haré. Dime qué haré. No me verás arrodillarme frente a una nueva mujer. Que me sorprenda diciendo que siempre te amaré. Pero si tú me dices oye y vuelve, yo te lo juraré, que siempre te amaré. Te pediré que vuelvas, que vuelvas esta vez. O dime qué haré. Y dime qué haré. ¿Cómo que tú sigue, 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 sigue la cosa? Ven, 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 vamos a hablar. Quiero saber qué está pasando cuando hacemos el amor. Yo te siento tan distante y al hablarte lo respondes como antes. Sí, 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 tienes razón. Fuiste escondiendo tu mirada. Otro hay en tu lugar que me hacía a mí vibrar y que hizo que me olvide de tu amor. Y has quitado la máscara al final y he podido ver bien como tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Llore por ti, llore por mí, por nuestro amor. Un día has quitado la máscara al final y he podido ver bien como tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Llore por ti, llore por mí, por nuestro amor. Ve, 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 y vete con él. Él no sabe bien lo que le espera. Lo que tú me hiciste a mí en carne propia sufrirás. Con el tiempo a él también se lo harás. Y has quitado la máscara al final y he podido ver bien como tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Llore por ti, llore por ti, llore por mí, por nuestro amor. No, 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 no. Un día has quitado la máscara al final. Y he podido ver bien como tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Y esta noche entre estas cuatro paredes. Llore por ti, llore por mí, por nuestro amor. Llore por ti, llore por mi, por nuestro amor. La Revalvas, eso Amigos y amigas, fiensteros y fiensteras Esto se llama Paloma Mensajera Paloma Mensajera, somos vos y yo por siempre Mundo serán dos alas Que aquí desde madrugada serás Paloma que vuela Para que nadie te vea Por cosa de mala suerte una tierra hirió tus alas Fuerza Paloma no llores, que el amor se pierda en tus lágrimas y al volar Será Paloma Mensajera que nadie espera Será Paloma Mensajera que nadie espera Será Paloma Mensajera que nadie espera Eso Bailando, bailando Pronto olvidarás el dolor que te hizo llegar a aquel amor Que lo que hiciste guardar en tu pecho De donde dijo mi amor ya no vuelvo Y al volar Será Paloma Mensajera que nadie espera Será Paloma Mensajera que nadie espera Será Paloma Mensajera que nadie espera Mi ayuda Será paloma mensajera, que pena Será paloma mensajera, que nadie espera Será paloma mensajera, que pena Será paloma mensajera, paloma mensajera Bailando, bailando Bátele, bátele, bátele